Hola compadre, con esta rola se antoja un mezcalazo, eleva estos temas compadre Usted que pueda, échale, échale, saludcita de la buena Nos arrancamos, dice Cuando nadie te quiera Y saludcita de la buena, primo Cuando nadie te quiera Ese grito a los de la Max, se van de muchachos, que se oigan ese calumbre Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas, con el alma en pedazos A buscar en mis brazos, un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo, no te quede ni otra Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a ser interior Y búscate otro amor, mi sección No más que no seas como nosotros ¡Ánimo mi gente! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Hoy nomás Y pa' que son pasiones Si al cabo el amor se acaba chiquitita Pa' que son pasiones Si al cabo el amor se acaba Si el amor y el dinero y el orgullo se vuelven a dar ¿Por qué no habías venido a un borracho? ¿Por qué no habías venido hermosa ¿Por qué no habías venido a un borracho? ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido hermosa No había venido hermosa Por infame con mi amor Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Y sé que tienes un querer Lo tuve ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño Mi amor prefieres Yo no sé perder Más de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar Tendrá que pasar sobre mi persona Viva para los muchachitos Y muchachitas Ayeres Saludcita Amigo Amigo para mi gente De huichita Que haces compadre Que es por mi raza La viola americana ¡Sí! Yo soy el muchacho Alere Y donesco Tomando Con mi botella De vino Y mi baraja Jugando Y mi baraja Jugando Si quieres saber Quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho Alere En Zacatecas Nacido En Zacatecas Nacido ¡Solo! ¡Un orgullo en Zacatecas ¡Un compadre! ¡Ánimo a mi chacito! No tengo padre Ni madre Ni quien se duela De mí Solo en la cama Donde duermo Se compadece De mí Se compadece De mí Yacuneza Y me despido A orillas De un campo verde Aquí se acaban Cantando Eso del muchacho Alere Eso del muchacho Alere No hay nivel Y jumparé ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo a mi chacito! ¡Ánimo a mi chacito!